El pasado jueves 22 de junio, el Hospital San Juan de Dios de Sonzón realizó una marcha silenciosa por la defensa de la salud de los sonsoneños. Esta movilización fue convocada a raíz de la crisis que atraviesa el sector salud, debido a las deudas que con los hospitales públicos tienen las diferentes EPS. Nosotros les estamos diciendo hoy a las EPS que por favor nos paguen las deudas que tienen con el Hospital San Juan de Dios de Sonzón y con todos los hospitales públicos del país. Esto es una solidaridad con todos los hospitales públicos del país en donde nosotros queremos acentuar obviamente que cada vez la crisis se va ahondando más y que cada vez Colombia se está quedando sin hospitales públicos para que puedan atender a los ciudadanos de este país de la manera que se lo merecen. En el caso del Hospital San Juan de Dios, esta deuda asciende a los 4.500 millones de pesos. Comeba nos debe más de 1.500 millones de pesos, seguido por Caprecon que nos debe 800, seguido por Salucó, Salucó en liquidación, Caprecon en liquidación, que han liquidado esas dos EPS pero no le han dado respuesta coherente, asertiva a los hospitales públicos del país. Y Sonzón queda dentro de uno de ellos que no les están pagando las deudas. Ahorita se viene la supuesta liquidación de Comeba y sucesivamente viene la crisis de Sabia Salud. Todas las EPS en crisis pero no le están pagando, infortunadamente no le están pagando a los hospitales públicos del país la deuda que han contraído con ellos. Debido a esta crisis económica, varios hospitales públicos se encuentran a puertas de un posible cierre. Afortunadamente en el Hospital de Sonzón todavía no se han visto afectados los servicios, pero lo que sí es que si en el eventual caso que llegaran a pagar toda la deuda que tienen las EPS con el hospital, lo que podríamos hacer era el mejoramiento de todos los servicios, el mejoramiento de la oportunidad en la atención, el mejoramiento de los insumos, el mejoramiento incluso de mayor volumen de personal para atender a la población como se lo merece. Pues así como de forma silenciosa se clamó por los derechos de la ciudadanía de contar con una atención en salud digna y oportuna. Gracias.